Varillero ala amarilla. Mide unos 17 centímetros y habitan ambientes acuáticos. Poseen un pico largo y puntiagudo y en el extremo superior de sus alas una pequeña mancha amarilla que es mucho más visible al vuelo. Los machos son de color negro, mientras que las hembras y los juveniles son más pardos. Con una ceja clara y cubierto por estrías oscuras. Se lo puede observar formando bandadas, también junto al varillero congo. Esta ave se alimenta de insectos y también semillas. Esta ave habita entre la vegetación, cercana a lagos y lagunas. Construye su nido entre juncales. Lerero ala amarilla. se distribuye por gran parte de argentina, uruguay, el sur de brasil, sureste de paraguay, centro y sur de chile y entre perú y bolivia es también conocido como alférez, tordo de ala amarilla, varillero aliamarillo o tríle y si creen que estén los simposos, no usen los perú, es como el tríle El tríle de los perú y bolivia, resuelve la cintura, tríle y nos despedimos, tendremos el tríle y nos dañamos Más un tríle